Buenos días, buenos días compañeros. Y bueno, sabemos claramente por qué estamos acá. E indudablemente han recorrido un largo camino muchachos y lo han hecho con la misma grandeza de siempre. Entonces estos son los resultados. Y ha sido un largo camino. Un largo camino a donde no todo fue fácil. No todo nos ha resultado, a los que caminamos a la par de él, fácil de llevar, sin tropiezos, sin obstáculos, sin piedras en el camino, sin muros que derribar, sin sentimientos adversos que voltear y transformar. Pero se fue haciendo. Fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo que la grandeza vence a las mezquindades. Fuimos aprendiendo que el coraje nos hace perder los temores. Fuimos aprendiendo que la ética siempre tiene que estar por encima de las estrategias. Y lo hemos aprendido de un maestro, que fue Lázaro Fonsalida y que seguirá siendo Lázaro Fonsalida. Y la ética política no se aprende en clases magistrales, ni se aprende en los momentos de bonanza. Se aprende cuando la vida y la política te pone a prueba. Se aprende cuando respondemos con altruismo a los pequeños sentimientos. Se aprende cuando con el ejemplo se predica. Podemos hablar de la honestidad, de la grandeza, de la falta de egoísmo, de la transparencia en la gestión pública, de la solidaridad, de la apertura. Pero todas esas cosas son palabras huecas, vacías, abstractas, casi sin contenidos. Pero todas estas palabras se vuelven concretas y se cargan de conductas y de actos que se pueden ejemplificar y mostrar cuando a través del obrar de un hombre como Lázaro Fonsalida podemos verlo a lo largo de este largo camino recorrido. No lo conozco hace cinco años, ni hace diez, ni hace quince, ni lo conocí en los tiempos de bonanza. Lo conozco hace treinta y dos años prácticamente. Y lo conocí casualmente no en un momento de esplendor, sino cuando venía de perder la interna con la mena en Camero, la mena en Fonsalida. Cuando era difícil seguir, cuando quizás los nubarrones en el fondo del camino nos asemejaban las tormentas, cuando pensábamos que el destino político estaba terminado. Nunca he visto una persona más optimista que Lázaro Fonsalida en la adversidad. Nunca he visto una persona con más gestos de grandeza ante los golpes bajos. Nunca he visto una persona que tenga una visión de lo que hay que hacer, cómo hacer y para qué hacer, como Lázaro Fonsalida. El plan de gobierno que se llevó adelante en Chilecito es un plan de gobierno que lo ideó desde la génesis de su carrera política, desde los principios, desde sus primeros pasos, desde cuando era asesor de la NACARÍ a cuando comenzó a soñar que se podían hacer las cosas posibles en el 83 en la intendencia. Nadie puede decir en Chilecito ni en ningún lado que ha sufrido la persecución política de Fonsalida. Ha tenido la grandeza con el adversario de darle al adversario el lugar que le corresponde, muchas veces hasta postergando a los propios militantes que lo acompañaban. quizás cuando los adversarios tengan la grandeza de reconocer esos gestos estaremos en la reciprocidad que la política le exige a los hombres de bien. Y a los hombres de bien y a las mujeres de bien la política también nos exige reconocer en el maestro las enseñanzas pero no en la declamación sino en la práctica en el despojo de los egoísmos de las mezquindades de las miserias que todos tenemos de los golpes bajos de las faltas de altura para estar en las circunstancias que nos toca vivir en la provincia en Chilecito en el país. ¿Qué vamos a hacer los Fonsalidistas ahora que Fonsalida estará en otro lado? Vamos a seguir siendo Fonsalidistas porque el Fonsalidismo es peronismo en Chilecito y el peronismo es eterno. Fonsalida nos ha enseñado que es lo que tenemos que hacer y fundamentalmente los Fonsalidistas tenemos que aprender a valorarnos y a querernos como compañeros de lucha de militancia y de camino para que si no se nos llene el camino de adversarios que nos impidan seguir caminando. Tenemos que dar cuenta ahora que como alumnos hemos aprendido a caminar con los mismos valores con la misma fuerza con la misma gana con los mismos ideales. Fonsalida siempre estuvo en el ojo del huracán y lo supo campear. Fonsalida ha sabido campear al huracán no prestándose a que el huracán lo lleve manteniéndose fuera del área de combate quizás haciéndose el distraído cuando los golpes le pegaban para que no demostrar que lo estaban golpeando y pronto olvidarse el golpe porque desde el resentimiento no se construye absolutamente nada. Doctor a lo que hemos militado con usted y a lo que vamos a seguir militando con usted nos queda el público compromiso de saber levantar sus logros y los valores que nos ha enseñado como bandera como bandera como bandera que es un símbolo del peronismo como bandera que es un símbolo de lo que es invencible más allá de las contingencias como bandera que sabe que hay que priorizar los objetivos superiores esté quien esté en el poder porque los peronistas sabemos de la proscripción sabemos de estar afuera del gobierno y sabemos de luchar por los intereses de la gente mejor que nadie y más claros que nadie y tenemos el ejemplo de Fonsanida para seguir haciéndolo que la vida lo premie que la política lo siga premiando y que algún día pueda brindar conterigo el gobernador bien fuerte el aplauso para este amigo compañero en la política amigo personal en toda la trayectoria desde hace 32 años el agradecimiento por las palabras del licenciado Pablo Fernández torriés que tu rígida por ti